Amigos, amigas, me encuentro con el senador Raúl Paz. ¿Cómo estás, senador? Él es senador de la República, por su estado de Yucatán, donde tiene una gran trayectoria. Ha sido diputado local, coordinador de los diputados locales, diputado federal, y lo hemos invitado a que sea el comisionado nacional de enlace con el sector empresarial. Esto es, que nos ayude a escuchar a los empresarios, a recoger sus inquietudes, pero también a que les informes lo que ha hecho nuestro presidente con la economía. No ha aumentado los impuestos, se acabaron los gasolinazos, no se ha endeudado al país, se acabaron los privilegios en el gobierno y se combate la corrupción. Y esto ha generado ahorros que ahora nos permiten financiar una gran inversión social, histórica, en las pensiones a los adultos mayores, en las becas a los niños, las niñas, los jóvenes, los apoyos a las personas con discapacidad, la construcción también del Tren Maya, del corredor transísmico, del aeropuerto Felipe Ángeles, y todo esto manteniendo una economía sana, que ahora es más atractiva para la inversión. Estamos entre los 10 países con mayor inversión extranjera directa. Así que, Raúl, te encargamos que hagas esa tarea que es tan importante. Hay momentos de definiciones en la política. O se está con el pueblo, o se está con una minoría que no le interesa el bienestar de la gente. Y la paz y la tranquilidad de las y los mexicanos no tiene precio. Así que qué bueno, Raúl, que te sumes a este movimiento, a trabajar en favor de la Cuarta Transformación. Bienvenido. Gracias, ya. A trabajar sobre todo por los que menos tienen. Gracias. Gracias. Gracias.